Bendiciones, amados hermanos, mi testimonio es el siguiente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En el espacio espiritual de nuestro amado pastor principal, reverendo Dr. Gerald Lick, les voy a contar mi testimonio. Aproximadamente alrededor de un año mi mano derecha empezó a perder su grasa, su hidratación natural y se me empezó a pelar la mano cayéndose así la piel, o sea, la capita de piel poquito a poco y se me rompían las manos, sangraban, se me curaba una herida y salía otra y solamente en la mano derecha. Después me empezaron a salir como unos punticos de materia de pus y en los dedos, en el medio de los dedos y también eran, seguía, continuaba la resequedad y continuaba las burbujitas de pus con todo lo que es la resequedad y la molestia y aparte de todas estas cosas me picaba muchísimo. Entonces yo sentía como que me quería rascar pero no lo hacía para no lastimarme más y había momentos que sí lo hacía pero después me arrepentía porque me irritaba peor y después me ardía mucho. Cuando me caía limón veía estrellas, cuando fregaba que es lavar los platos también, entonces cualquier cosita cuando me bañaba siempre era una molestia. Entonces yo decidí llamar al pastor David para que orara por mi mano. Hace como tres meses el pastor David oró por mi mano y poco a poco la mano ya no la tengo, ya la tengo sin nada de heridas, la piel se me regeneró, solo falta que tenga su propia hidratación, o sea su propia grasita como la otra mano. Entonces siempre estoy con continua crema agregándome crema en la mano pero de resto hermanos todo, todo fui sanada. Ese es mi testimonio y espero que les sirva a todos en este día, que le demos la gloria a Dios y gracias por escuchar mi testimonio. Bendiciones. Bendiciones.